buen día buen día donde estamos nosotros el fiscal criollo es bueno este y tu nombre es don fernández podemos podemos ir con vos a ver anda por delante para qué es el alambre este sí claro no vino bien este es el nuevo no nos salvó eso estoy acá más lejos para que para que no me reten que me voy a infectar o te voy a infectar a vos pero ahí esta es la tablita ya está más avanzada tiene fruta no es cantidad muy bien tenés razón cantidad mira qué linda estanche está muy bien estamos aprendiendo josé luís no que pensamos me gustaría aprender más porque un visto que este recién yo no tenía experiencia de él es el tercer año que voy con este y cada vez voy aprendiendo y quiero aprender más lo que a mí me faltaría de aprender un poco el tema de remedio por la pesca claro que no son no vienen de un solo lo que estoy viendo que no es un solo peste que el ataque de las plantas son distintas y creo que no tenemos que seguir aprendiendo mucho mucho este josé luís yo yo primero que todo yo también tengo que aprender este porque esto no es fácil hacerlo y cuando se hace bien como esto no tenés cosecha y poder sacarle éste sacarle el jugo a la tierra no es siempre siempre con algo muy importante que no cierto que haría sin esto vos lo que se ve aquí las plantas gracias también a lo que no han ayudado hace el pozo de agua eso le pido muchísimas gracias lo que me ha apoyado y estoy feliz con mi familia estamos contentos esto yo era mis sueños de tener hace mucho esto pero era problema de agua pero ahora como tengo agua se puede pero no no y después que nos ayudan con los gastos del cultivo también los padrino y acá también tenés tenés muchas frutas este es más avanzado no mira y hay algunos pintos ya no parece en sandía alguno mira es espectacular y para vender claro claro ahora con el calor capaz que bajó un poco el precio no ahora ésta no podés tapar todavía no porque no tengo no tenemos no nos alcanzó no alcanzó pero bueno vamos a ponerle tela de la antihelada pero bueno hasta aquí llegó está muy bien mira espectacular mira mira este está barro mira muy bien que es bueno josé luís yo no no lo largo más esto bien es seguimos apoyándote muy bien todo eso lo que